Y seguimos hablando de Medellín porque hay más noticias allá en la capital antioqueña. La policía capturó en las últimas horas a un peligroso criminal. ¿De quién se trata? Diana Pérez. Así es, Vanessa, pues se trata de Alias Tarco, de 25 años, quien tenía orden judicial por homicidio agravado. Pues el pasado 2 de agosto desapareció una menor de 15 años de aquí de la comuna 13 de Medellín. Posteriormente las autoridades encontraron su cuerpo desmembrado en zona boscosa de este sitio. Ocho meses después de medicina legal, determinó que la menor fue violada, asesinada con arma blanca y posteriormente desmembrada. Fue entonces que la policía comenzó a buscar a este hombre de 25 años. Lo encontró en una zona de aquí de la comuna 13 de Medellín. Algunos habitantes de esta zona lo tenían custodiado y por eso desataron una asonada contra la policía en el momento de su captura. Pero finalmente este hombre ya está en manos de las autoridades. Información entonces de la comuna 13 de Medellín. Diana Pérez, Noticias Caracol.